Porque fíjense que en la parte alta del cerro podemos denominar o podemos admirar todos esos paisajes que nos embellecen y que son prácticamente de los mexicanos como son el volcán Popocatépetl y el Isla Cigua, la mujer dormida. Desde ahí podemos tener excelentes y bonitos paisajes y los venimos precisamente a eso, a invitar a que nos conozcan, a que prueben nuestro maíz para que ustedes constaten que lo que les estamos diciendo es real. Es un maíz suave y jugoso, pero el jugo es dulce, es dulce ese jugo. O sea, imagínense, me recuerdo que hace como 10, 12 años ven y vinieron los canadienses y se querían llevar nuestro maíz. Lo querían empacar y llevárselo a Canadá, porque ese maíz es el mejor del país, definitivamente. Y quizás ustedes se pregunten, ¿por qué es el mejor? Bueno, porque nosotros estamos asentados en la ladera de lo que fue un lago. Los sedimentos, con el transcurso de las lluvias y las erosiones, bajaron a esta parte superficial o la parte de la orilla del lago y ahí se concentraron los mejores minerales que existen en este tipo de tierra. ¿Quién lo dice? Lo dicen expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México a realizar un estudio. Porque fíjense que como se siembra el maíz, tenemos varios municipios, pero no tienen el mismo sabor. Y me refiero a los municipios de América, América, de Cuchetepec, de Tenango, de Chalco. Hemos probado ese maíz, lo comento porque hemos probado, pero no tienen el mismo sabor, ese sabor dulce, ese sabor tierno, que se deshace en la boca. Yo hasta aquí termino mi intervención. Estamos preparados, estamos listos como pueblo de Congonislam y los pedimos a invitar a nuestra Feria del Elote en su versión trigésimo tercera. Buenos días. Muchas gracias. Estoy en el 94, en el periodo del presidente Carlos Salinas de Montalito, donde se reforma la tierra. En pocas palabras, se hace ya dominio pleno y empiezan a vender nuestros campesinos. Como ya no llegan los programas, empiezan a vender sus tierras. Y las tierras desafortunadamente son ocupadas para edificar viviendas o alguna ranchería. Esa es una de las dos consecuencias que considero que el campo está estancado. Y en cuanto a la fluecha que cuantos invitados esperamos, pues yo creo que tenemos la experta en este tipo de eventualidades. Amandita es fundadora, tiene 33 años ahí ofreciendo su producto directamente al consumidor y creo que ella nos ayudará esta conversación. Pues miren, gracias a Dios tenemos bastante afluencia de muchos visitantes que van a consumir año con año el elote. Entonces ya tenemos muchos clientes porque van, prueban el sabor, la sazón que cada uno de nosotros, los expositores, tiene para preparar estas delicias. Y le puedo decir con certeza que son miles de personas las que nos visitan en estas cinco semanas que duran nuestra feria de veloz. Sobre todo porque la amabilidad de cada uno de nosotros para atender a nuestros visitantes. Lo que les decía en este momento, llegaron contentos, que salgan felices de haber visitado nuestra comunidad, de haberse deleitado el paladar, de haberse deleitado la pupila con todo lo que tenemos. Para niños, para adultos, hay bailes populares, para que vayan a desestresarse un poquito, ¿sí? Y para que olvidemos todas las penas, todo el estrés que tenemos, más los de aquí, de la Ciudad de México. Van y respiran ahí, les juro. Y así, no, eso sí se los garantizo, ¿sí? Y les digo, llevan a sus niños a delistarse con los payasitos, a subirlos a los juegos mecánicos, a participar en los concursos. Quienes de los niños, hasta de nosotros mismos adultos, vamos a correr en una carrera de encostalados. Y para ganarnos un delicioso elote, o a lo mejor alguna muñequita de hoja. Y en fin, entonces son muchas cosas para que se vivierta. De verdad no se van a arrepentir si nos visitan. Y sobre todo, el baile para los adultos, a mover el bote, ¿sí? Por eso les digo, esta es una feria totalmente familiar. ¿El número de productores y la superficie es casi un grado? Sí, se siembra una feria de 22 kilómetros cuadrados que aproximadamente refleja 88.000 cargas, toneladas de maíz. ¿Cuántos productores son? Un aproximado de 500 productores, tendremos 500 productores, es un aproximado entre ellos, ejidatarios de la delegación San Andrés Betla, ejidatarios de Corpo de Clán, y también hay terrenos particulares. A ver, por aquí. Buenos días. Buenos días. Ustedes manejan, se ha vuelto muy apreciado en los últimos años a nivel de lo que, bueno, del elote, del maíz, el cacahuacintle. No el del pozole, ya seco, sino el elote de maíz, el cacahuacintle. Se produce allá, muy apreciado. Dos, ¿cuáles son las facilidades para llegar? ¿A cuánto tiempo estamos los de aquí de la Ciudad de México? Y sobre todo, también transporte. ¿Se hay camiones? ¿De qué central salen? Etcétera, etcétera. Para contestar tu pregunta. Miren, en Cucutitlán se siembra maíz amarillo, maíz azul, maíz blanco o palomo, que le llamamos. Ese maíz sirve para los soles, para los tamales especialmente. Y unos ricos tamales, ¿eh? ¿Cómo llegar? A tomar la caseta de Néstor Zaragoza, carretera de Médico Pueblo, en la caseta de desviación a Chalco. Ahí salen rumbo a Meta-Meta, para que ya se ubiquen más las personas, rumbo a Meta-Meta. De la caseta de la autopista a Cucutitlán son 15 minutos aproximadamente. Toma la lateral para llegar a Cucutitlán, porque hay un libramiento. Entonces, llegándose libremente hay que tomar la lateral, pasar por el hotel La Frontera, para mayor señalamiento. Y del hotel La Frontera a donde está la desviación a Cucutitlán, pues eran unos tres minutos. Entonces... ¿Y camión? Ah, el camión, pues miren, salen de la Candelaria, del Metro Candelaria, salen del aeropuerto, salen de San Lázaro. ¿Sí? Entonces, hay mucho transporte para llegar a Cucutitlán. Perdón, para los que viven en el sur, por Xochimilco, también pueden llegar por a México, por Xochimilco o Axtepec, en la desviación que hay hacia... ¿Hacia Cuchistepec? Hacia Cuchistepec, sí, también pueden llegar por ahí, pueden llegar por la carretera a Tláhuac también, llegan a Chalco y ya de Chalco a Cucutitlán. Pues vámonos al elote. Vámonos al elote. Vámonos.